¡Bienvenido! 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 ¡Bienven de Marcos sin igual que pudimos recuperar el sueño que se cumpliría! Y desde aquí quiero quitar arriba las fiestas, la ilusión, la falsa y la fantasía Y desde aquí quiero brindarte para la fiesta La ilusión, la paz, la paz, la paz, la vida La vida Los componentes integrais El cuarteto Falcon 3 son miembros también de esta chirigota, los mosquitos trompeteros. Lo que pasa es que no es fácil identificarlos detrás de esos disfraces. Bueno, a unos sí es fácil, a unos sí es muy fácil. Cantaremos a llegar a tus carnavales, nuevas maneras y nuevas ropas y otras cosas que traemos. Como le quiere la salsa de este gaseo sin gran carnaval, sintiendo una grandiosa alegría de nuevas pisas a la trama de este bonito lugar. Ya que fuiste el motivo de la cultura de nuestra tierra y que suerte tú mismo a poder estar fin y a recuperar. Contemplando su caja, la matrimonio de tanta belleza, que da un marquito un parámetro, a un marquito un carnaval. La teatro de mi alma, tu puerta por fin se abriera. Ya no daremos más rumbo, que nos juntaremos a tu suelo. Ese día que tantas veces había soñado, pisando por fin tu tabla junto con el estrello. La tierra bendita desde tu tabla, quiero gritar, como el cirigotero. Viva mi tierra, mi gente, mi carnaval que lo quiere, más quiero. Antes íbamos a... Todo domingo por la mañana, me convencio en mi parienta, y de qué forma me engaña. Tengo que llevar al baratillo, a comprar no sé qué cosa, y a lo menos unos chandas. Miren, después los vistas delete, moro de su tanelilla, que lo vendiendo barato, paisa, dime que qué quieren comprar. Desde una jota de que de cabello, a unos sofisticados zapatos de presidad. Alpamador y el grito, corre niña, que es sagrado aplastón. Plata de tuyo alto, para la abuela y para la mamá. Las guarditas de cuadro, tantos socillos con palomitos, legón a los italinos, con su gracia sin igual. Paladir a los heredones, de diversos colorines, todos hacen mis pesetas y te regalo cinco cojines. En la vida que más paguen el tiempo para tanto, también tengo que ir con mi llamando jardines. Columnatales, uno que aquí no va a ir con el cortito, de Madrid o Barcelona, solo fue tan puestecito que mientras sirvo que sea. ¡Sinoza! ¡Sinoza! Buenas noches 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 Para alcanzar un ratito